si esta es la cueva y el recuerdo de él y luego en cualquier lado bueno si estuviera con la conejitos iba se tiene que quedar siempre está pequeño y es cierto que no conviene dejarlo aquí porque ya vieron todo no regresa a un lugar pero todo el día cambia todos los días cambian por seguridad de ellos y el resguardo espero que es raro que no se despertaba el conejo ni porque escuchaba la bambulla pensó que no pensó que estaba bien guardado y que está con el corazón de la cólera es que no se muere yo tenía entendido que si mordían que no se puede morir con solo susto me están tocando el conejito que tenemos allá son como la ciudad y este de quieto que si hubiéramos empezado una misión encontrar un conejo porque el conejo hay bastante ahorita pero la mayoría hace crema para salir hacia el aire libre si pero falta buscar un cuchuquito un cuchuco un mapacho me dijeron ayer que habían agarrado ahí está que teníamos pero otra iguana que tiró iguana más grande hola otro waxer escucha pues, cállense que mentiroso no, esta bolita ni de allí está la burleta no quiere perder si la burleta burleta mire be, allá donde elmer tiene la milpa ahorita donde hizo la milpa este, hallaron como tres cuevas y en dos cuevas hallaron una coneja parida hallaron un montón de conejitas así chiquititos ayer me dijo Chuy que había encontrado a los que estaban chapeando de abajo había encontrado un mapache pequeño me preguntaron que si lo llevaban o lo dejaban ir le dije yo, es mejor de aluís porque estas monedas se hacen agresivas después y nosotros también mire pero también mapache aquí en esta montañita de aquí hasta Pichiche pueden encontrar aquí en esta salida al otro lado cuando andábamos limpiando ahí a elmer ahí damos un cuñuco donde encontraron un tungo y lo agarramos y le mandamos fotos a él y nos dijo que lo agarramos ¿cuándo se trabajan ahí? ¿cuándo? sí, ¿cuándo? el año pasado cuando estuvieron limpiando yo fui de los primeros y le mandamos fotos a él y nos dijo para qué lo teníamos agarrado nos regañó ¿qué era? un cozuco ah, cozuquito ¿qué es elmer? yo estaba jugada a trabajar el de elmer ¿qué espina es esta o? esta es espina de noche esta es espina de espina ¿qué espina es esta o? es espina ¿crucita? no, es no es crucita pero es como un bejuco bonita, ver nadie es como un bejuco y por qué está pelado así como que lo han comido es crucita bien bonito son copos grandes no, es crucita ama ajá, retoño de estos grandes ¿qué? cabros cabros ¿y ahora comen así? sí, cámara no puedo ama esa no sabe cómo se llama ¿cómo es? esa se llama salsa o esta es salsa salsa ¿salsa o no? mira bien tranquilo andaba salsa salsa conejito diablo ¿cuál es la diferencia entre un conejo y una liebre? ¿qué? la liebre la liebre corre más rápido que el conejo ¿se le digo yo? la liebre no la liebre corre más rápido que el conejo tiene razón ejemplo vaya, pero yo digo en físico en físico sus orejas ¿sus orejas las mías o las de conejo? las de conejo las de conejo son malaga las patas traseras ¿sabes qué estábamos empezando nosotros con Nando? ¿qué? que si hubiéramos venido nosotros solo así conejando hasta me la vieron tendido en el suelito cabalito en el mero hueco ya se la hacía la gas que desgracias me dice porque andamos en cámara me dijo eso es pérdida oiga, Dios me lo dijo desgracias qué barbaridad busquen de Dios qué suerte ese animalito que andábamos jajaja ¿quién es una liebre? si, mire si, quién se iba a imaginar que en la cueva le agregó ¿quién se hubiera imaginado? chucha chucha aquí pasa la división va elmer 4k por eso ¿y la pregunta? ¿cómo no? si la sequía ya la llevamos pero si vamos a las liebras las liebras son como ese conejo el mismo color no más que las patas son más largas y son más las orejas son más largas y las patas de atrás también son más largas ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? las orejas son como más rosaditas de aquí al lado de dentro ¿cómo largas? pero el color sí es como ese entonces son como las de pollo en médico en médico en médico cuando me traía migración ahí yo estaba escondido por los secuestradores y entonces así se veía que caminaba y solo quedaban dos pedidos y así los niños y para la cabecita va se paran en dos patas y empiezan a despatular probablemente la oreja más grande es el poco de los conejos del conejo de él, mire de uno de ellos ya sé cuáles son las liebras seguramente de él va a ser porque hay un poquito de conejo de aquí mire, enfrente de nosotros cuando estábamos pequeños todos íbamos a buscar cositas de esas de andarla recogiendo y hasta peleábamos o sea, para andar jugando y nosotros hasta los peleábamos porque uno ya va más que el otro porque ya va más de esta bolita solo para andar jugando y después no, 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 no no, 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 no quiero ver, no, no de sucio igual que los míos pero desde sí, porque los míos son blancos ah, no los de enano sí hacele así pásale, pásale es que allá ah, allá anda andándole mire ¿cómo le llama? y esto todavía sigue siendo suyo sí, 4K así siempre aquí hay peña para sacar también material mire, por lo visto todo esto es peña, camarada pero no creo que sea tan, 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 tan grande la capa lo que pasa es que no es lodo porque no es así el pantanoso porque tiene donde escurre el agua para abajo también aquí va a construir no ¿lo solo limpiar para así? sí, para que esté bonito o sea, si está bonito una casa allí en la punta mire de este una cabañita un gol los animalitos que están así y corren pero lo bueno lo bueno es que están los terrenos de enano que corren para allí pero es que aquí que tanto se puede dar árboles porque aquí es pura peña peña, peña, peña un hueso wow ¿de qué? de vaca de caballo de caballo está equivocado porque ese hueso no puede ser de vaca de chucha del dedo de la vaca no puede ser de toro o de chiva del dedo de la vaca este sistema de riego, peña ¿cómo? este canal de sistema de riego este es, este es pero como lo digo no se, no se es un pechamento es el agua aquel mismo que estaba allá ah es que va aquí es que todo está regadillo aquí pasa el agua y se va sacando y ahí están los botaderos y esto era parte de la hacienda y aquí que sembraban aquí sacate sacate entonces si se da cualquier tipo de árbol también y hasta regable o sea que se puede sembrar árboles y sacate a la vez porque usted quiera sembrar este siente tener parte de la hacienda no, yo no siento nada miren lo único que le hace falta es tener la propia hacienda en la ceiba nosotros con mi primo una vez bajamos una iguana o era un garrojo, creo, garón pero era un chastón y esos animales muertos nos van como verdes pero aquí o allá arriba aquí ¿no es verde? no, no es verde ¿no es verdecito? vaya aquí hay es que si hay bastantes conejos lo que pasa es que no me miran ¿a dónde? todo dueste aquí si veamos de noche si hubiéramos visto un montón pero como saben aquí andamos donde estamos trabajando aquí y vamos se esconden hola miren el ojo igualito el de la naya el chiquito ojo ¿por qué crees que lo amo? y de verdad está cafecito a mí me han dicho que mis ojitos son bien bonitos mi amor solo yo te lo digo pues sí de cuánto querés dice cinco dólares cinco dólares no, ese es caro dos bichos no, 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 no ¿cuándo ya era el mapacho ternito? ¿y qué le hicieron? ¿12 o seis? 12 ¿cómo se lo llevaron? ¿por qué no lo dejaron ir? es que quizás porque estaba pequeño y quieren que ya le dejaron ir no, a lo mejor ah, vaya en la barra hay una persona no, ese es el nombre pero, pero los no el, bueno los mapaches pueden meter las patas ¿por qué me estás diciendo amigo? porque a mi familia le dicen así pero tienen un mapache y lo tienen de mascota y con cadenita así bien bien son bonitos pero si no lo saben maestrar bien pero depende va depende si lo están maltratando digo yo mire qué inyección la que dejaba de meter un rico no me duele ¿de cuál? no me duele mire qué rico ¿qué es? no porque ese es arfa ¿por eso te veo? capaz te hubo un cierto rato así que no te va a doler no duele 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 hola el señor de Chilolo la que estuve después de la yendi ajá cuando vivía Chilolo en la casa tenía un ardillito ardillito tenía un bien bonito mire acá en la casa se lo llevaban a la casa así normal aquí veníamos a esperar a las azules y a las plantas porque como tierra como planada o sea ella bajaba así entonces aquí la esperábamos nosotros cuando ella la manada la agarramos así boom en el pecho alguna y solo decimos así boom y adelante si le gustaba matar mi manito